El esplendor de un rey Vestido en majestad Y todo el mundo canta Todo el mundo canta Cubierto en su luz La oscuridad se esconde Y tiembla ante su voz Y tiembla ante su voz Cuán grande es mi Dios Cantaré cuán grande es mi Dios Todos verán cuán grande Cuán grande es mi Dios Siempre ahí estará Y el tiempo está en sus manos Es el principio y fin Es el principio y fin Y tres en uno es Padre, Espíritu e Hijo Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande es mi Dios Cantaré cuán grande es mi Dios Todos verán cuán grande Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Cantaré cuán grande es mi Dios Todos verán cuán grande es mi Dios Todos verán cuán grande es mi Dios Cantaré 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 cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios, te cantaré Cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios, cantaré cuán grande es mi Dios Todos verán cuán grande, cuán grande es mi Dios